Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rechidamos. Don Merechristi. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los santos, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre, que tu Espíritu derrame con abundancia sus dones en nosotros. Nos dé un corazón que sea de tu agrado. Y nos disponga a cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó a quitarle las cadenas y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me estaban juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra. Se produjo un griterío. Algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel? Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cales. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocija mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Déjeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Dios mío, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos, como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemple la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Una brevísima reflexión, no sobre las lecturas, pero sí sobre un tema que es de actualidad. Y es el pánico que las personas tienen hoy de morir por el coronavirus. Claro que el coronavirus es una epidemia, claro que hay que ser muy prudente, sobre todo cuando hay personas de riesgo, ¿no? Pensemos en una persona, por ejemplo, que tenga diabetes. No, diabetes alta, es una persona de riesgo, hay que cuidarla, lógico, evidente. Una persona anciana, lógico. Pero hay un pánico de morir. Y este pánico de morir, tal vez, pueda indicar un apego excesivo a esta vida. Y, por lo tanto, un no comprender qué es verdaderamente la religión cristiana. Santa Teresita del niño Jesús se ofreció como víctima expiatoria a Jesús misericordioso. Ella, una noche, estaba durmiendo y, en mitad de la noche, siente que vomita algo. Era el tiempo de la tuberculosis. Y, entonces, ella pensó, ¿será que es la sangre? Y ella no encendió la vela para ver qué era. No porque tenía miedo de saber, de tener la terrible noticia de que tendría tuberculosis. Sino para sacrificarse, para no tener la alegría de saber que su ofrecimiento había sido aceptado. O sea, era otra concepción de la vida. Ella no vivía para, como los sapos, apegado a esta vida. Sino que vivía con el deseo de ofrecerse a Jesús misericordioso por la salvación de las almas. Sabiendo que así iría cuanto antes a encontrarse con él, con su amor, con Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros tuviésemos una persona a la cual amásemos, digamos, casi que ilimitadamente, y tuviésemos noticia de que podríamos ir a encontrarla, iríamos corriendo a donde fuese, si nos diesen dinero para comprar un billete de avión, porque sabemos que está en Birmania, agarraríamos el avión para ir hasta allí, aunque sea con el coronavirus, con la mascarita, con todo, para ir a verlo. Bueno, pues tenemos Dios Padre que nos espera en el cielo, y a ese no lo queremos ir a verlo. A un Dios que nos ha dado su Hijo, que ha muerto por nosotros, que se ha sacrificado, que nos ha dado tantas gracias, a ese no lo queremos ir a verlo. Nos apegamos a esta vida como los sapos, como decíamos antes. ¿Eso quiere decir que tenemos que ser imprudentes? No, tenemos que ser prudentes, lógicamente. Pero no, pero todo en un término medio, ¿no? Si yo cuando exagero en imprudencia, peco, pero si exagero en prudencia por mí, porque no quiero salir de aquí, pues también peco, porque no es normal, ¿no? Si no, de otra manera, San Maximiliano Colve habría pecado cuando ofreció su vida para salvar a otra persona, que por cierto era hebreo. Eran diez los condenados, habían sido diez los condenados a muerte por los nazis. Nueve eran católicos, uno era hebreo. El que pidió clemencia era el hebreo y él lo sustituye. Y lo sustituye también para poder ayudar a los otros cristianos que iban a morir. Entonces, él va a morir para ayudar a hacer que los otros puedan tener también una buena muerte. ¿Acaso fue San Maximiliano? ¿Se equivocó? San Damián de Molocay, un misionero belga que se ofrece para ir a una isla donde estaban confinados, a una isla del Pacífico donde estaban confinados los leprosos de un reino, para tratarlos, para dar la asistencia espiritual y material. En aquella época, la lepra, pues, no tenía cura. ¿Acaso fue él imprudente? ¿Acaso él pecó? Entonces, o él estaba más bien queriendo servir a los otros, sabiendo que iba a encontrar a Dios después. ¿Acaso Santa Teresa de Jesús se equivocó? ¿Fue imprudente cuando dijo, muero porque no muero? Porque tan alta dicha espero, claro, estaba esperando el cielo, que muero porque no muero. ¿Es acaso que ellos tenían la concepción equivocada de la vida cristiana? Vamos a pedirle entonces a nuestra señora que ella nos enseñe a tener la concepción de la vida cristiana, o sea, saber que esta vida es de paso. Todos nosotros cantamos, ¿no? Que estamos peregrinos, las músicas y todo, somos peregrinos. Bueno, somos peregrinos, no podemos hacer aquí en nuestra casa. Nuestra casa es en el cielo, allí es nuestra patria, allí está nuestra mansión eterna, y es allí donde tenemos que tener nuestro corazón, y no aquí, en esta vida. Que como decía Santa Teresa de Jesús, esta vida es una mala noche en una mala posada. ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado, Concerido! ¡Sin pecado, Concerido! Con cuantas gracias y virtudes, os adoro el Señor, yo sí soy inmaculada. La carne de la alma, la muerte, con sobreviviendna. Oh, Padre reina, vení, vení, vení. Vení, vení, nopí, vení, no pí俺í. Vení para ser coronada. Vuestra luz euro, como la aurora, es enstone grosa, que nos trae la salvación, de monstruos, Cristo, a nuestros ojos, soy de justicia, de vos, la fuerza de luz. Oh, reina, vení de ti, venido María, vení para ser coronada. Oh, monstruo niño entre las espíritas, así, oh Padre sois, de virginidad prohibido, nuestros vestidos son revueltos en pedres, más que la nieve, y como el sol nuestro no sois. Oh, reina, vení de ti, venido María, vení para ser coronada. Oremos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo demos a todos, el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos, y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Sanctus 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 Sanct Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Diplausos. D Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu y yo de ser reino, tu y yo de poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con ustedes. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya no estará por el Señor. Al alma viene el celestial cantar. Indigno soy, confieso perdonzado de recibir la santa comunión. Jesús, que es destinada en mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Dulce, manada y celestial comida, gozo y salud del que te come bien. De sin tardar, Señor, mi nutribida, descende a mí hasta mi pecho bien. Oh, buen pastor, amorífica amante, mi corazón se exhala en tanto ardor. Si te olvidé, hoy muro que constante, que te pide tan solo de tu amor. Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que seas real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Dios nuestro, que los santos misterios recibidos nos instruyan con sus enseñanzas y nos renueven interiormente, para que merezcamos alcanzar los frutos espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el hermano Guillermo, que es el que está operando aquí la filmación de esta misa, me ha dicho que algunas personas están dejando mensajes para felicitar al sacerdote que está celebrando, para felicitarlo por el cumpleaños. Amén. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos y les pido sus oraciones para que, bueno, para que por lo menos podamos llegar al cielo, ¿no es verdad? Que es lo único importante. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Tengo gracias a Dios. Tengo gracias a Dios. Amén. 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 Amén.